No, no, oh, a mecho abacho, oh, a mecho abacho, oh, a mecho abacho, oh, a mecho abacho, oh, a mecho abacho. Vamos a ver la diroa. Qué poni, Lala, vamos a ver la diroa, está mi api, de repente se declara inocente y súbese las encuestas. Ay, déjame ver. Ahí está, ahí está. La sala pregunta si usted acepta ser autor o partícipe de los cargos que se le han formulado. Estoy conforme con todos los cargos formulados y que me imputa el señor fiscal. Por lo tanto, solo me queda decirle muy serenamente, soy inocente, soy culpable. Escucha bien, cabecepín, soy culpable. No, ay, no, no, no. Mi api se declara culpable de todos los cargos, del chuponeo. La compra del canal, la rompedera de manos de todos los congresistas y la adquisición de todos los editoriales de todos los canales. Ay, este es nuestro fin, el apocalipsis. Nostradamus nos quedó chico. Ni Rosita Chú se lo imaginaba. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ay, por favor, ¿qué vas a entender? ¿No te das cuenta que este es un mazazo para tu candidatura en el 2011? Dios mío, adiós, premierato. Adiós, premierato. Escucha bien, ¿qué le voy a decir a mis amigos de la Universidad de Boston? Y lo peor de todo, ¿qué va a decir mi perro? Ay, Keiko, ¿no, presidenta? ¿No, presidenta? Ya no fue, mongolona. Con este chá de nuestro api ya fuiste. Adiós, candidatura. ¡Keiko! ¡Keiko! ¡Keiko, no! ¡Keiko! ¡Ay, no! ¡Levántate, levántate, Willis! ¡Levántate, Willis! ¡Levántate, Willis! Tenemos que ir a ver a nuestro api. Debe estar destrozado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, abecho, abacho! ¡No, abecho, abacho! ¿Pero qué haces ahí? ¡Ven, vamos para eso! ¡A ver! ¡Oh, abecho, abacho! ¡Oh, abecho, abacho! Pasa que no está mi api. Ay, apura, cierre a la puerta. Felizmente todavía no ha llegado. ¡Ay, qué bueno! Debe estar todavía con los jueces verdugos y maleteros. Tengo una idea. Vamos a arreglarle toda la celda para que cuando venga la encuentre ordenada y llena de flowers. Tiende la cama. Tiende la cama, tiende la mientras yo pongo las flores. ¡Ay, sí! Acá. Ay, aunque ya se acabó la primavera. ¿Qué importa? ¡Apúrate, tarada! ¡Apúrate, tarada! Espérate. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! ¡Ay, listo! Queda preciosa. Bueno, se acabó la primavera, pero arrancamos octubre, el mes de los milagros. Porque solo un milagro lo salva de la condena. ¡Ay, diálogo! ¡Ay, Dios mío! Así la Keiko sale presidenta y lo indulta a mi api y yo seré canciller. ¡Ay, tampoco, tampoco! ¡Ay! Voy a ver el televisor, ya deben estar leyendo la sentencia a mi api. ¡Api, api, api! ¡Andena, api! A ver. Señor juez, interpongo recursos en nulidad. Apelo a la Corte Suprema. Y si no, me voy a la Corte de la Haya. Y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si no, a la OEA, a la ONU. Y por último, si no me diga, me voy al cono norte. Y me lo tomo a todos. ¡Ay! Solo en el mundo, no está ni Kenji ni Keiko. El único que ha sacado cara por mí, ha sido Sarabá. ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué desgracia! ¡Ay, no, qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, cómo le han podido hacer eso a mi api! ¡Ay, qué justicia! ¡Con un hombre tan bueno! ¡Generoso! ¡Buen padre! ¡Buen esposo! Y sobre todo, sobre todo, honrado y honesto. Honrado y honesto, ¿de quién que está hablando? ¡Ay, de quién más voy a estar hablando, pues, nuestro api! ¡Ah! ¡Estás ensayando para político! ¿Ensayando para político? ¿Pero por qué? Porque eres mentiroso. Miente, miente, miente. Más miente, más te creen. Ah, claro, le digo la sartén a la olla. ¡Ay, por favor, esa es que quédate acá! ¡Ay, me parece que ahí viene mi api! ¡Silencio! ¡Ay, sí, debe ser él! ¡Escucha! ¡Son unos pasos lentos! ¡Derrotados! ¡Ay, cómo perdonando al tiempo! ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! ¡Ay, viene, ahí viene, ahí viene! Y ya sabes, ¿ah? Nada de mencionarle nada a mi api sobre el juicio y su sentencia. Ni una palabra para que mi api no se raye. Mi boca tumba. Mi boca tumba. Eso espero. ¡Ah! Papi, yo... No quiero escuchar ni una sola palabra del juicio y menos de la sentencia. Pero api... ¡Callados! ¡Tal***! ¿Oa? ¡No, mi bello vaso! ¿Mi bello? ¡Mi miércoles! ¿Qué tal día de mierda que tenía? Me he tenido que declarar culpable en interceptación telefónica porque metía más chupón que a Bebito Llorón y Guagawazi. ¡Y en todo! ¡Y en todo lo que me fui de shopping coima! Tráunfuga, el canal CMM y las editoriales de los canales de televisión que los compraba como figuritas del álbum de Dragon Ball. ¡Jame, jame, jame, ja! Pero api, ¿por qué te declaraste culpable? ¿Por qué, pues, hijo? Porque este tribunal para mí no tiene ninguna credibilidad. ¡Me están persiguiendo! ¡Me condenan a tapos que respiro! ¡Quieren destruir el fukimorismo! ¡Ay, api, por favor! Es el cuento de mi tío César Sacaplati a otro perro con ese hueso. A mí no me vas a venir a toquear con ese cuento chino. Dime la verdad. Te conozco, mosco. ¡Sí, sí! Lo sé. Entre familias no nos podemos engañar. Así es. Bueno, ya dijo. Está bien, está bien. Tiene una razón. Tuve que aceptar todos los cargos y declararme culpable. Porque si no, iban a desfilar uno por uno todos los testigos de toda esta chanchullada que dice en el país. Todos me iban a tirar dedos. Ese juicio iba a ser un calvario. Un fía cruzi. Peor que la hinchada peruana con su selección que nunca le habría un mundial. ¿Te das cuenta, hijo? Si no me declarara culpable, eso iba a ser un escándalo. ¡Ay, escándalo! Escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo. ¡Kenji! 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 ¡Estamos en un momento dramático! ¡Ay, que viene Rafael! ¡Ah, sí! Es cierto. Y Kenji, mira, y si eso pasaba, tu hermana iba a desaparecer en las encuestas. Y eso no puede suceder. No lo podemos permitir. Entonces, yo en el 2011 no sería ni premier ni canciller. Así es, con las juntas llegarías a congresistas. ¿Y mi perro? Sería tu asesor. Te plancharía las camisas y te lavaría las patas. Ah, no. Ah, no. Ya ves, ya ves todo lo que has originado. Mi api se tuvo que poner la soga al cuello por tu candidatura. Api, eres un mártir. ¡Cuánto sacrificio! Deberían canonizarte. No seas cachoso también, Kenji, ¿eh? Así que no me hable más de este juicio. No quiero saber más nada del tema. Ni una sola palabra de los seis años de la sentencia, ni la reparación civil, y toda esa vaina. Por favor. Keiko. ¿Escuchaste, no? Sí, sí. ¡Oh! Bueno, api, cambiando de tema a un tema más feliz. A ver. Estarás chocho con tu nieta. Sí, sí, sí. Debes estar con Barbero. Es verdad. Así es, hijo. Esa es la única alegría que me han dado en estos días. Ay, sí. El mar resultó un chancletero. Dos niñas se ha tenido Danilo. Gracias, Keiko, por darme esta felicidad en estos momentos difíciles. A propósito, hijo, ¿cómo está portándose mi nietecita? Ay, no sabe lo que es, lo que es. Ay, es linda, coqueta, mama todo el día. Está guagua, está guagua. Ay, no sabes cómo muerde. ¿Ah, sí? Es traviesa. ¿Qué hizo? ¿Qué pasa? Juguetona, es un amor. Es linda, linda, es linda. Ay, Dios mío. Igualita a su madre. Lo único malo, api, es que llora todo el día y no hay cómo calmarla. Eso sí, tampoco, tampoco. Pero, ¿cómo que no hay cómo calmarla? Si todos los bebés se les pasa llanto cuando les ponen esta cosita, hombre, que se les pone en la boca. ¿Cómo se llama? Es de jeve, hijo. Se le pone en la boca y... Para que deje de chillar. ¿Cómo se llama esta cosita de...? Para que deje de chillar. Sí, le pone jeve en la boca. Ah, tú estás hablando del chup. ¿El chuké? ¿El chuké? No, no, no. Este... Ay, si le digo chupón, se va a acordar el chuponeo. Este... ¿Cómo se llama eso que se pone en los bebés para que no chillen en la boca? Ah, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te vas a acordar? Si tú eres el que más chillaba. No me acuerdo, pues... De mis cuatro hijos. Ya. Keiko. ¿Cómo se llama esa cosita de jeve que se le pone a los bebés en la boca? Chupón. Chupón, dijiste. Me hiciste con la chuponeo, cuchas. Ay, no, no. Ay, no, no, papi, por favor. Papi, chuponeo. Papi, chuponeo. No quiere escuchar chupón. Ni chuponeo, chesumán. Papi, tranquilízate, por favor. Por favor. Ay, diáselo. Ay, diáselo. Me han cruzado bastante en este queche. Ah, por favor. Bueno, pues. Bueno. Ya no hablemos de juicios o cosas así. Ay, sí, mejor, mejor. O sea, te estoy en serio. Bueno, hijo. Hablemos de otras cosas, hijo. Otras cosas. Hablemos de televisión, no sé. Ahí está, de televisión hablemos. Y tú sabes que últimamente, hijo, está de moda en todos los canales, todos los programas de televisión. Están haciendo estos concursos de baile, esta baile. Ay, sí, todos los programas. Ay, Kenji. A propósito, ¿cómo se llaman esas parejas de baile que el jurado los quiere sacar por bajo puntaje? ¿Y ustedes en capilla? ¿Cómo se llaman? Ay, no son los senten... ¿Los en qué? Ay, no, no. Ay, si le digo sentenciado, se va a acordar de los seis años ni hablar. Mejor me quedo mudo. Kenji, ¿cómo se llaman los que pasan a capilla? Ay, no sé, se me borró el chip. Se borró el chip. Keiko, ¿cómo se llaman las parejas que están en capilla? ¿Sentenciado? ¡Coño, su madre sentenciado! ¿Cómo dice sentenciado? ¡No digas sentenciado! ¡Increíble, su mierda! ¡Sentenciado! ¡No digas sentenciado! ¡No digas sentenciado! ¡No digas sentenciado! ¡Ay, Dios mío! Keiko, por favor, no quiero más escuchar ni de chupón ni de sentenciado. Ay, Japi. A menos no me ensucié la ropa, ¿no? Ay, Japi. Ay, Japi, pero qué elegante que está. Gracias. Lo único malo es que siempre con la misma corbata. Eso es cierto, hijo. Ahí estoy harto de darle adiroga con la misma corbata. Si no es rojo, es amarillo y es naranja. ¿Tú crees que me puedes comprar una corbata de otros colores para variar mi look canero? Ay, Japi. La verdad es que yo no tengo ni idea de dónde vienen esas corbatas chillonas. Estas corbatas, sí, como no vas a saber, que se compran de oferta, hombre. ¿De oferta? Estas corbatas que se compran, este... Esta, pues, de oferta, esa que te lleva dos y pagas uno. ¿Cómo se llama su oferta? Te lleva dos y pagas uno. Claro. Ah, dos por... ¿Dos por qué? No, no, no. Ay, ya. Si le digo dos por uno, se va a acordar de su condena. ¿Cómo se llama, queñín? Ay, no, se acabó de entrar en el limbo. Me acabó de entrar en el limbo. Keiko. Ay, no, no, no. Ay, no. Keiko, ven para acá. Keiko, ¿cómo se llama esa oferta de ropa donde lleva dos y pagas por uno? ¿Dos por uno? ¡Maldita sea, con... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, diga dos por... ¡Ay, no, por favor! ¡No, diga dos por uno, maldita sea! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Adi! ¡Api! ¡Api, tranquilo ya! ¡Api! ¡Api, no! ¡Se salvó este, ah! ¡Ay, sí, se salvó! ¡Api! ¡Patea oscuro! ¡Llena la boca! ¡Esto es loco, hijo, ya! Tranquilo, papi, por favor. ¡Kendy, todo está perdido! De acá voy a salir después que la congresista roba luz cuando apague su recibo y ponga medidor en su casa. ¡Api! ¡Api, hasta el queso, Kenji! ¡Api, no seas tan pesimista! ¡No todo está perdido! Mira, a ver. De la diroa sale sí o sí. Y si no sale con el indulto de la gorda, saldrás esta misma noche y por la puerta principal. ¿Qué? Kenji, ¿pero tú te has vuelto loco? ¿Cómo crees que voy a salir de la diroa esta noche? Y por la puerta principal. Oye, ni que tuviera la llave de todas las puertas hacia mi libertad. ¿Dijiste llaves? Pero, Kenji... ¡La llave! ¡Kenji eres un genio! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Sin un descuido del jefe de seguridad... que me está mirando... le pelé los duplicados... de las llaves de la diroa. ¡También! ¡También! No hay nada que hacer, hijo, que de tal rata, tal ratilla. Así es. Pero eso sí, hijo, hay que esconder las llaves. No voy a hacer que el juez San Martín y el fiscal pelado la descubran, bucha, la encuentran y me dan 25 años más, hijo. Tienes razón, las voy a esconder. ¡Ame, ame, ame! Ay, pero ¿para qué se las voy a...? ¡Ame, ame! Pero si las... ¡Ay, toma, no jodas! ¡Ya, guarda! ¡Qué pesada, Dios mío! Kenji, están bien escondidas. ¡Pasa, pasa! ¡No toques, hombre! ¡Ah, su madre que ha llegado acá el tsunami! ¿Qué es esto? Buenas, ingeniero procesado. Buenas, buenas. Joven Kenji. Señorita Keiko. Buenas. Señora San Martín, bien, señor pelado, que se dé su presencia en mis aposentos. ¿No están lo suficientemente contentos con las sentencias que me han dado que ahora vienen a hacerme cachita en mi propia salda? ¿Cachita? No es lo que está pensando usted, ingeniero. Explíquele, señor pelado. Sí, sí, cómo no. Ingeniero procesado. Sí. Nos acaban de informar que se han perdido las llaves de todas las puertas de airoes que se han robado la gallita de control. Así es que esto no puede ser así. Sí. Y nosotros personalmente hemos venido a ver sobre esas llaves. Ajá. Se han perdido las llaves. De todas las puertas. ¿Y qué le pasaría si un policía tuviera la llave? Uy, le dan de baja. De baja. ¿Y si esas llaves las tiene un civil? Un civil lo vota en el trabajo así como a la Marielena Lloradero. Ah. ¿Y si ese civil es un procesado? Uy, si es un procesado le dan cuatro cadenas perpetuas. Cuatro, cuatro. Ah, hijo. Una tras otra, sí. Las llaves, hijo, las llaves. No, están guardados y guardados. Bueno, entonces díganme, ¿saben ustedes sobre la llave, ingeniero? No, 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 yo no he visto ninguna llave. ¿Seguro que no he visto ninguna llave? No, yo tampoco. ¿Tampoco? Yo con la justa vez voy a ver la llave. Claro. ¿Señorita Keiko, si fuera tan amable, déjenla con que conteste ella sola, por favor, pues. Ya, ya no es una criatura, es una gran visita. Señorita Keiko, dígame, ¿ha visto usted las llaves? ¿Cuál? ¿Esta? Se capó una. Qué bien, caramba, sabía yo, sabía. Y dígame, ¿quién tenía las llaves? Api, api, llave, fuga. No, no, no. Su papá, el api lo tenía para fugar. Se peló, ingeniero, con esto, y la heroís se va a pegar más que afiche de chichero. No, no, no. Sí, en la línea de bancario. Nadie lo salva, nadie lo salva de esta. Por favor. Y los hijos, Se vayan ahí, señor juez, señor fiscal. Kenji, ¿estás pensando lo mismo que yo? Exactamente lo mismo, pero api, te pido un favor. Dime, hijo. Apreta lo más fuerte que puedas. ¡Cállate! Que todos los acuerdos nada ocurrieron.